física 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 movimiento parabólico el tema de esta noche anoten por favor movimiento parabólico contenido oficial con mil ence con milap esna mil anapol fates y pol también estamos para la esa ente m para el politécnico también no así que damas y caballeros a comenzar vamos con algunas pequeñas consideraciones atiendan por favor en el movimiento parabólico vamos a manejar algunas de estas fórmulas cuando me pide calcular la componente horizontal horizontal voy a usar esta fórmula anótense bien si en la pregunta me dice hallar la componente horizontal utilizamos esta fórmula velocidad va a ser no la componente de la velocidad velocidad final lo dicen otros es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo del lanzamiento componente vertical componente vertical al decir componente está hablando que la velocidad miren esto esto se refiere que la velocidad donde está donde está nuestro lapicito miren al decir componente está y aquí digamos el proyectil ha venido tac 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 está por ahí digamos el proyectil cuando dice componente horizontal se refiere a esta recta en el horizonte cuando dice componente vertical se refiere hacia abajo entendido eso lo que a veces en los exámenes me pide este es componente horizontal vamos a decir velocidad en x y el que está en el eje y es la componente vertical b en y entendido a veces me pide en la velocidad en x la velocidad en x o la velocidad final en y velocidad final en x o velocidad final en y van a leer la pregunta si dice horizontales en x esta primera fórmula si dice verticales en y aquí está la fórmula ahora si me pide la velocidad final simplemente o la velocidad total voy a usar esta fórmula es de esta misma miren de esta misma las dos componentes cada una al cuadrado final ya velocidad final o total cuando me pide la dirección del proyectil o ángulo de tiro es esta fórmula velocidad en y sobre velocidad en x o ángulo de tiro o dirección del proyectil dirección significa ángulo la fórmula cuando me pida altura máxima vamos a trabajar con esta fórmula cuando me pida tiempo de vuelo aquí está la fórmula del tiempo de vuelo alcance máximo el alcance la distancia que va a alcanzar ahí tenemos comprendido vamos a recusir esas fórmulas seguimos con algunas consideraciones mire en el lanzamiento horizontal les pregunta de examen muy similar para todos los casos lanzamiento horizontal es una media parábola puede ser de una mesa el problema es de una mesa que rueda una pelota rueda rueda y cae o de un cañón como este que cae o de un avión que bota alimento para los sky boy scout así pero esta es más o menos la figura miren componente en x componente en y componente en x componente y esta que vean es la velocidad final no es la que se encuentra con la fórmula de la raíz de esto vamos a usar esta fórmula desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical aquí falta ya ver anotemos aquí nos falta y y sub cero vamos a poner porque es otra altura más velocidad inicial todo eso y sub cero pongan es otra altura esa es la que vamos a manejar listos hasta ahí saquenle capturita también saque captura a las primeras fórmulas un dos tres saque captura a la siguiente fórmula para el lanzamiento horizontal y comenzamos con los primeros ejercicios vamos con el primer ejercicio de la guía de prácticas ejercicio 106 lanzamiento horizontal atienda bien desde un avión que vuela horizontalmente al decir horizontalmente voy a dibujar quiere decir que este avión aquí está mi avión horizontalmente está viajando en el eje x este es el eje x de vuelo entendido ese es el eje x horizontal a 800 metros de altura 800 metros de altura quiere decir con relación al piso al suelo entonces de aquí pondremos de 800 metros de altura así está mal si dibujamos así hay que dibujar siempre el piso también el piso dibujaremos de un color negro este es el suelo ahí está así ese es el piso entonces qué pasa cuánto dice que es la altura la altura un avión que vuela horizontalmente 800 metros de altura esta altura es 800 metros hasta ahí todo sin novedad miren altura a esta altura está volando el avión el animal casi dijo el avión con una velocidad de este avióncito está volando con una velocidad velocidad inicial vamos a poner porque va a ser para el paquete pero pondremos velocidad igual de 100 metros sobre segundos con esa velocidad está volando cae un cajón de provisiones en este momento en este punto para el cajón va a ser velocidad inicial porque vas a va a caer el cajón mira por eso velocidad inicial el cajón el avión como está yendo con cierta velocidad el avión en el horizonte con cierta velocidad miren va a avanzar un poquito suelta y el cajón esto horizontal estás representando al movimiento horizontal al horizonte suelta miren hasta ahí estás representando al movimiento horizontal una flechita ponen una flechita cuando dice horizontalmente métase a la cabeza anotes esta palabra clave horizontalmente flecha en el horizonte pero ojo lo más importante el ángulo de tiro es cero grados entendido cuando me dice horizontalmente automáticamente me está dando el ángulo de tiro que anótense si quieren el ángulo de tiro el ángulo tita es cero grados anótense por favor cuando dice horizontalmente el ángulo de tiro es cero grados seguimos suelta el cajón el cajón va a ir con un movimiento donde estamos azulito rojito mire suelta el cajón el cajón va así va a ir va a tener un movimiento parabólico y va a llegar seguramente en algún lugar del piso no se va a quedar en el aire entendido ese es el movimiento lanzamiento horizontal cada vez que diga lanzamiento horizontal vuela horizontal ángulo cero seguimos cuántos metros antes de volar sobre el grupo debe soltar el cajón aquí está el grupo de damnificados una personita dibujaremos tiene que llegar aquí donde está el grupo de damnificados el cajón lo que quiere saber es cuántos metros antes debe soltar para que llegue el cajón justo donde los damnificados dice esa es la pregunta cuántos metros esta distancia me pide entendido distancia bien damas y caballeros al ser una parábola incompleta incompleta la parábola incompleta es incompleta mira media parábola no más lo que vamos a usar son estas dos fórmulas estas dos x velocidad inicial por coseno anótense por favor x o distancia es igual a velocidad inicial por coseno por el tiempo anote anote las dos van a trabajar juntas distancia es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo tita y por el tiempo entendido la primera fórmula fórmula juntas van a trabajar las dos fórmulas ya eso no se van a olvidar seguimos trabajando la otra fórmula son hermanas gemelas esas fórmulas la otra fórmula y y sub 0 otros manejan simplemente altura grande una h grande para para dar lo mismo es lo mismo no es cierto esto se presenta la altura mayor altura mayor significa el más alto cuando hay dos alturas es igual a la altura pequeñita más así anotamos más fíjense la fórmula que sigue velocidad inicial por seno más velocidad inicial por el ángulo tita por el tiempo así van a notar y viene menos un medio menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado las dos fórmulas trabajan juntas en parábolas incompletas esta es una incompleta para este caso vamos trabajando miramos unidades metros segundos internacional metro internacional vamos trabajando entonces gravedad 9.8 dice distancia 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 no tenemos me pide distancia igual velocidad inicial tenemos 100 solo solo coeficientes porque está en el mismo sistema 100 por coseno de ayuden por favor 0 grados por tiempo no hay tiempo de dato anotamos no más no hay tiempo a la calculadora por tiempo a la calculadora por favor todos a la calculadora 100 por coseno de 0 churky cuánto es coseno de 0 churky coseno de 0 a no quieres hablar qué bonito cuánto es gerson coseno de 0 gerson coseno de 0 tan fácil tan fácil ya pues hable lili lili aleana tú tampoco vas hablar 1 1 1 1 muy bien eso era difícil no es difícil no coseno de 0 grados es 1 toda la vida recuerden para que no estén sufriendo como como yo estoy sufriendo preguntándoles ya saben que no les van a responder si van a preguntar ¿No ven? Les van a hacer sufrir Coseno de cero grados Uno ¿Entendido? Si es así, uno por cien Cien, cien por tiempo Cien Tiempo Ya está, fíjese Hasta ahí nomás puedo llegar No hay tiempo para reemplazar Si tuviera tiempo, ya no estaría Sufriendo pues Vamos a la otra fórmula Descurrimos a la otra fórmula ¿Qué dice la otra fórmula? La otra fórmula dice Altura, esta h significa Cuando hay dos alturas, hay una sola altura Una sola altura ahí Entonces cuando hay dos alturas H se presenta a la altura más alta Al mayor A la mayor altura se presenta ¿Entendido? Cuando hay dos alturas Pero como hay uno solo, h nomás Esta altura Mayor, más grande, más alto Que este 800, no hay Ponemos cero Cuando no hay cero Es igual Altura, a esta La única altura Que ahí se refiere ¿Cuánto es esa altura? 800 800 Miren que facilito Simplemente es de emplazar Más Velocidad inicial 100 100 es la velocidad inicial Pero un cacho Voy a bajar un ratito Porque parece que Este 2 me va a confundir Entonces bajamos ahí Seguimos trabajando Vamos Seno de cero grados Seno de El ángulo tita Cero grados Eso se la sabe Por tiempo Cero grados por tiempo Cero grados Por el tiempo Menos un medio Gravedad Trabaje con 9,8 Aquí me está dando la orden Trabajamos con 9,8 Entre paréntesis 9,8 Por tiempo Al cuadrado Ahí está Seno de cero grados ¿Cuánto es? ¿Qué me va a decir? Cero Cero Gracias joven Muchas gracias Toda la vida entonces Recuerden que Seno de cero grados Es cero Y cero por cien Cero Cero por tiempo Cero Todo este término Se va a anular Se va a anular El término Todo ¿Por qué? Porque seno de cero por cien 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 por tiempo Cero Digo cero por tiempo Cero Este cerito Bajo no más Igual Ochocientos Queda no más Ochocientos Menos Uno por nueve coma ocho Es nueve coma ocho Dividido entre dos Cuatro coma nueve Tiempo al cuadrado Fíjese Mire Al primer miembro Llevamos este que está con negativo Tiempo Cuatro coma nueve Tiempo Al primer miembro Cambiado de signo Entonces vamos a tener Positivo Cuatro coma nueve Tiempo al cuadrado Igual a ochocientos Así Cuatro coma nueve Como multiplica al otro miembro A dividir Tendremos entonces Tiempo Al cuadrado Es igual A ochocientos Sobre Cuatro coma nueve Seguimos Seguimos El cuadrado Despejamos Para no perder Ni un decimal Ahí mismo El cuadrado Se despeja Al segundo miembro Como raíz cuadrada De ochocientos A la calculadora Sobre Cuatro coma nueve ¿Cuánto sale el tiempo? Señores Cinco Punto setenta y siete Cinco coma setenta y siete ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien ha sacado otro resultado? No hablan Doce coma siete Doce coma siete A ver Otro Uno más Un cuarto Un tercero Para definir Doce coma setenta y siete Pero se puede redondear A setenta y ocho Unidad del tiempo En el sistema internacional Segundos ¿Listo? Ya está Pero ojo No quiero tiempo Pero fíjense Que esta otra fórmula Me Me ha ayudado A encontrar El Tiempo Reemplazamos aquí Con otro colorcito Voy a reemplazar Mire Distancia Es igual A cien Por el tiempo El tiempo es Entre paréntesis Doce coma setenta y ocho Ese es el tiempo Seguimos trabajando Multiplicando ¿Cuánto me sale la distancia? Mil doscientos setenta y ocho Muy bien Señores ¿El de esto sacó así? Mil doscientos setenta y ocho No, no, no quiere nada Mil doscientos setenta y ocho Eso Muchas gracias Mil doscientos setenta y ocho La distancia se mide en Metros No se van a olvidar Si dejan así nomás Está mal Metros Ahí está Misión Cumplida ¿Entendido? Misión Cumplida Este es el objetivo Tiene que votar los víveres Cuando está Antes del pueblo Cuando está a una distancia De mil doscientos setenta y ocho Suelta Y el cajón va a ir Con movimiento parabólico Y va a llegar Donde los damnificados ¿Qué tal damas y caballeros? ¿Comprendido? Saque capturita Vamos con el siguiente De lanzamiento horizontal Vamos, vamos Lanzamiento horizontal Esta vez vamos a ser más rápido ¿Ya? A la una A las dos Y a las tre Miren Vamos con el siguiente ejercicio Un cuerpo es lanzado horizontalmente Desde la parte superior De un acantilado Ahora hay un acantilado Una acantilada es un bazanco ¿No? Un bazanco Podemos dibujar Un bazanco No es necesario que se sajen Ustedes la mugre Dibujando el bazanco Un bazanco cualquiera Un bazanco negro Aquí está el bazanco Un bazanco Miren Bazanco Listo Pero siempre está Hemos dicho En el piso El bazanco Tiene una base El bazanco No es así nomás Cuando dice Un cuerpo es lanzado Horizontalmente Horizonte De aquí mismito Ahí está Está siendo lanzado Horizontalmente Horizontalmente Siempre así Así Camilo Es así Vamos Seguimos Horizontalmente Desde la parte superior De un acantilado De 500 metros 500 metros De altura Con velocidad De Aquí está ¿Con qué velocidad Está siendo lanzado El objeto? Con una velocidad Inicial De 5 metros Sobre segundos ¿Qué espacio Horizontal Se cose El cuerpo Hasta el instante En que choquen El agua? Había sido agua Está más bien De color celestito O azulito El objeto Cuando es lanzado Horizontalmente Viene 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 Y va a chocar Al Agua Aquí Ese quiere ¿Qué distancia? Dice La distancia Que me pide Es Esta distancia Esa distancia Es la que me pide Damas y caballeros Esta distancia ¿Comprendido? Esta distancia Me pide La distancia Que se cose Desde que lanza Hasta que llega Al lago Listo Además Gravedad 9,8 Y cuando dice Horizontalmente ¿Cuánto es el ángulo? Lanzado Horizontalmente ¿Cuánto es el ángulo Tita? Cero ¿Cuánto? Horizontalmente Cero 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 Nunca se olvide La primera Fórmula Vamos con la primera Fórmula Que voy a copiar Yo por aquí Mire la primera Fórmula Siempre las dos Trabajan juntas Son hermanos Hermanas Hermanas gemelas Son las dos Fórmulas ¿Listo? La X es igual Mire esta primera Podemos si quieren Trabajar en esa primera Vamos trabajando X necesitamos Es igual Velocidad inicial Están en el mismo sistema Metro Metro Segundo Solo 5 Por coseno De Tita Cero grados Cero grados Coseno de cero grados ¿Cuánto es? Eso hemos hablado Hace datos Para que no sufran Les dije ¿Cuánto es coseno De cero grados? Uno Muy bien Toda la vida Coseno de cero grados Es Uno Uno Por cinco Cinco Por tiempo Cinco Tiempo X es igual A cinco Por tiempo Hasta ahí lo deja Recusimos A la segunda Fórmula Para parábolas Incompletas Ahí está la segunda Fórmula Que les he dado A un principio ¿No? También Ahí tenemos La siguiente Fórmula Ustedes vuelven A copiar Para no olvidarse También Por eso Me estoy dando La molestia De seguir copiando Las fórmulas O ecuaciones Ahí tenemos La fórmula ¿Qué dice? Anotemos Altura Esta h mayúscula Es la altura mayor Cuando hay dos alturas Hay una sola altura Entonces ponemos Cero Altura Es la que está ahí presente Quinientos Quinientos Más Velocidad inicial Cinco Por seno de Cero grados Seno de Cero grados Por el tiempo Menos un medio Gravedad Dice trabaje Con nueve coma ocho Ahí está señor Nueve coma ocho Por tiempo Al cuadrado Seno de cero grados Dijimos que es cero Cero por cinco Y cero por tiempo Todo anula Cero Ya no hay ese término Lo único Que me queda Es cero Es igual A quinientos Que copio No más Menos Por más Menos Uno por nueve coma ocho Es nueve coma ocho Dividido entre dos Cuatro coma nueve Tiempo al cuadrado Está con negativo Cuatro coma nueve Al segundo miembro Con el signo positivo Va a ser Cuatro Alisten sus calculadoras Cuatro coma nueve Tiempo cuadrado Igual a Quinientos Cuatro coma nueve Al otro lado A dividir Tiempo es igual Quinientos Y a la vez El cuadrado Va como raíz cuadrada Pero de quien De quinientos Sobre Cuatro coma nueve Hablamos por pasito ¿No? Por ahí alguien se confunde En el despeje Primero se queda Quinientos Sobre Cuatro coma nueve Este es tiempo al cuadrado Para no perder decimales El cuadrado Al otro lado Como raíz cuadrada Su despeje Es así Tiempo va a quedar igual Raíz cuadrada De quinientos Sobre Cuatro coma nueve ¿Cuánto sale Maquinistas A la calculadora El tiempo Que va a tardar En llegar hasta el piso Hasta el agua Diez coma diez Diez coma diez Todos confirmados Diez coma diez Segundos Diez segundos Sí confirmado Confirmado Muchas gracias Jove Confirmado Ya tenemos el tiempo Que me va a ayudar mucho El tiempo me ayudará mucho Y decimos entonces aquí Distancia es igual a cinco por tiempo Tiempo es diez coma diez Diez coma diez A multiplicar ¿Cuánto me sale Cinco por diez coma diez Cincuenta coma cinco Cincuenta coma cinco ¿Qué cositas? No se van a olvidar Metros Metros Muy bien Listo señores Ahí está la respuesta ¿Comprendido? Damas y caballeros ¿Sí? Sí ¿No? Movimiento Lanzamiento horizontal Vamos con el siguiente ejercicio O sea que captura la una A las dos Y a las tres Vamos con el ejercicio ciento diez Dice Un cadete es asojado Horizontalmente De la azotea De la academia Dibujaremos las azoteas De la academia ¿Qué color verde Que sea la azotea De la academia? Aquí está Academia de policías Azotea Verde Ahí está ¿Ve? Pero la academia No está volando Sobre el aire Está sobre el piso El piso está ¿No? Sobre la superficie Del terreno De la tierra Ahí La cama está por aquí Digamos La cama ¿Qué hace? Es lanzado Arojado Horizontalmente Jóvenes Tengan cuidado Dice horizontalmente De aquí mismo Lanzamos Horizontalmente Horizontalmente Dijimos Ahí está Horizontalmente Siempre le van a poner El sentido La flechita Horizontalmente Horizontalmente ¿Hasta dónde? Lanza horizontal Es lanzado Horizontalmente Va a ir por aquí Por aquí Seguramente Ya por aquí Por aquí Por aquí Y tiene que caer En una cama Ahí Ahí está la cama Ahí tiene que caer Ahora sí Tenemos los siguientes datos Vamos a dar lectura A los datos De la azotea De la academia De 64 pies De altura Esta altura Es 64 pies De altura La academia De la tezaza Tiene que caer Sobre una cama Mullida Que se encuentra 50 pies De la base De la academia De aquí Para aquí 50 pies 50 pies Ya Vamos Con 50 pies La distancia A ver A recoger un poquitín Que somos unos tigres 50 pies Tiene que ser De distancia Desde la academia Hasta Donde va a caer Hasta ahí Otro color ¿No? Negrito Lo mismo haremos Negro Negro 50 pies 50 pies Ahí está la cama Donde tiene que caer Seguimos Considerar gravedad 9,8 Listo Aquí hay un dato Automático ¿Con qué velocidad? Me está pidiendo La velocidad inicial La velocidad de tiro Me pide Pero cuando dice Horizontalmente Dijimos Que el ángulo De lanzamiento De tiro Es 0 grados No se olviden Eso Ya no se olviden Recuerden La fórmula Distancia Es igual Aquí es igual La distancia Aquí está La primera Fórmula Que tienen que Recordar Siempre Ustedes Hasta que la muerte Les sorprenda Vamos con la primera Fórmula Distancia 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 Está en pies Pies Entonces hay que Convertir gravedad A pies También Distancia 50 pies Es igual Velocidad inicial No hay Coseno de 0 grados Por tiempo Ya saben que Coseno de 0 grados Es 1 1 por Velocidad por tiempo Queda Velocidad inicial Por tiempo Así me queda ¿Sí o no? Así queda Recursimos A la fórmula Hermana A la fórmula Hermana Vamos con la fórmula Hermana Seguimos La fórmula Hermana Aquí está Esta es la fórmula Hermana Vamos A copiar Para seguir adelante Con nuestro trabajo Ahí tenemos La fórmula Fíjese Ahí está Hay altura Más grande Que el 64 No Entonces ponemos 0 Es igual Altura 64 pies 64 no más Más Velocidad inicial Por el seno De 0 grados Por tiempo Menos 1 medio Gravedad No puedo poner 9,8 Miren Pies Pies La gravedad En pies Sobre segundos Cuadrados Es Quien sabe No ¿Cuál es? 32 pies Sobre segundos Sobre cuadrados Eso señorita 32 pies Sobre Segundos Cuadrados Ese es en el sistema Inglés Pies Sobre segundos Cuadrados 32 No puedo Con 9,8 Cuidado Le metan así Entonces Lo que tenemos Que poner Es 32 Listo Y además De Tiempo Al cuadrado Seguimos Recuerden Que seno De 0 grados Es 0 0 por velocidad 0 0 por tiempo 0 Se anula Toda esta expresión Queda simplemente 0 igual a 64 Menos 1 por 32 32 Dividido entre 2 16 Tiempo Al cuadrado Está con negativo 16 Al otro lado Con positivo Positivo 16 Tiempo Al cuadrado Igual A 64 Tiempo Cuadrado Va a quedar 64 Dividido Entre 16 Así va a ser Creo que es exacto Por aquí Continuamos Tiempo Va a ser Igual Raíz cuadrada De 64 Entre 16 Es 4 Confirmado 2 Y Raíz cuadrada De 4 Es 2 Así es Si señores Si no ve 2 segundos Que tan 2 segundos Tarda Entonces En caer El cuerpo En llegar El cadete El cadete A la cama A la cama 2 segundos Seguimos Trabajando Reemplazamos Aquí 50 Es igual A velocidad Inicial Por el tiempo El tiempo Es 2 Ahí tenemos Quiero velocidad Inicial 2 Que multiplica Al otro Miembro A dividir Entonces Tendremos 50 Dividido Entre 2 Esa es la velocidad Inicial De lanzamiento La velocidad Inicial 50 Entre 2 25 25 No va a ser Metro Sobre segundos Va a ser Pies Porque habla De pies Sobre Segundos Que tal Damas y caballeros Comprendido Comprendida la misión Cada vez que diga horizontal Trazan Y las dos fórmulas Y siempre se van a ayudar Ambas fórmulas Bien Damas y caballeros Pasaremos a otro caso Saque capturita A la 1 A las 2 Y a las Vamos con el siguiente Anoten por favor Lanzamiento en parábola Completa Vamos a dar lectura Y dice Así Una atleta Una atleta Salta Con una velocidad De 40 metros Sobre segundos Formando un ángulo De 65 grados Con respecto A la horizontal Calcular la altura Máxima Que alcanza El atleta Ahí está la gravedad Cuando dice Altura máxima Y además El atleta ¿Cómo va a ser El movimiento Del atleta? El atleta Va a dar un movimiento Parabólico Completo Completo Va a ser el movimiento Miren Esta es la pista La pista Ahí está La pista El atleta Salta Salta Y solo voy a graficar El El vector De lanzamiento Así Así está lanzando Está saltando El ángulo Así van a poner Cuando tengan ángulo Siempre De esa forma Está saltando Con Con qué ángulo Dice Pondremos el ángulo Primero Con velocidad inicial Velocidad inicial De 40 metros Sobre segundos Formando un ángulo De 65 grados Con respecto A la horizontal Con el horizonte Con el piso 65 grados Calcular la altura máxima Este atleta Al saltar Salta 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 Y va a haber un momento En que va a llegar Lo más alto Y va a empezar A descender Así va a ser ¿No es cierto? Más o menos ¿Ya? La altura máxima ¿Dónde es la altura máxima? Este es el punto más alto Esa es la altura máxima El punto más alto Y decimos Altura Máxima Altura máxima Esa es la altura Eso me pide La altura máxima Hay fórmula Para la altura máxima Que les he presentado A inicio A inicio de la clase De hoy Aquí está la altura máxima Altura máxima Tenemos aquí La altura máxima Eso vamos a Copiar Entonces La altura máxima ¿Ya? Es para parábolas completas Esta que les he dado un principio Entonces tenemos La altura máxima Fórmula Altura máxima Ahí está la altura máxima La altura máxima Es emplazando valores La altura máxima Es igual A velocidad inicial Ahí está Todo está en el sistema Gravedad Metro Segundo Cuadrado Sí Entonces solo anoto 40 Al cuadrado Por Seno ¿De cuántos grados? Tita 65 grados Pero dice cuadrado Profe Fuera Ustedes van a anotar El cuadrado Así ¿Entendido? Para la calculadora Al cuadrado Ahora está bien Sobre Dos veces La gravedad Dos por la gravedad La gravedad Con 9,8 Trabaje Dice Ahí está Trabajamos con 9,8 ¿Cuánta había sido La altura máxima? Por favor Maquinistas Cooperación Para ir avanzando Más rápido Y más ejercicios ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 67,05 Está bien Lo que dice su compañera 67,05 Confirmen Confirmado O observado Ya pues Hablen Entonces señores 67,05 Muy bien señorita Muchas gracias 67,05 Metros Mira ahí está En metros Metros Le toca Metros La altura ¿Cuánto mide? 67,05 metros Listo Así nomás Es en la parábola Completa Altura máxima Distancia máxima Y tiempo de vuelo Me piden las alturas En las parábolas Completas ¿Ya? Vamos con la siguiente Otra hita más Saque capturita Saque capturita Vamos jóvenes Vamos Vamos Saque capturita ¿Puedo bozar? Dice Vamos a dar lectura Damas y caballeros Ejercicio 14 Lanzamiento En parábola Completa Una jabalina Es lanzada Con una velocidad Inicial De 20 metros Sobre segundos Ahí está Calcular el alcance Horizontal De la jabalina Alcance horizontal Lo máximo Que puede llegar La jabalina Me está pidiendo Este alcance Ese es el alcance O también se llama Distancia máxima Distancia máxima Distancia máxima Otros le llaman Recogido Recogido Como en este caso Como en este caso También que le llama Alcance ¿Entendido? Y pero se presentamos Con x Máximo La mayoría De los casos Van a ver Con r Mayúscula En otros casos Y todavía En otros casos Van a ver Con d Con d Mayúscula Es lo mismo ¿Entendido? A la distancia máxima Se refiere Vamos a la fórmula También les hemos presentado Al inicio La fórmula De El alcance máximo Aquí está Miren r Ese es el alcance máximo La fórmula Del alcance Máximo Está representado Con una r En este caso Pero ya saben Que hasta d Mayúscula Manejan Otros autores Seguimos Entonces Tenemos la fórmula Y dice Así Aquí está El alcance máximo El alcance máximo R Pueden manejar R O pueden decirle También x máximo Alcance máximo Es igual Velocidad inicial 20 Al cuadrado Por el seno Abre paréntesis De 2 por Aquí está el ángulo De lanzamiento 45 grados 2 por 45 Grados Saz Sobre Gravedad Trabaje con 9,8 Dice Es la orden 9,8 El alcance máximo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es lo más lejos Que puede llegar la jabalina? Vamos Ya pues Ayuden Por favor Ayuden ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Señores ¿Cuántito me sale El alcance máximo? Dicte 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 40,81 80,81 Muchas gracias 40,81 Pero se puede Redondear 82 Porque después del 1 Hay un 6 Metros Ahí está ¿Qué tal? Damas y caballeros ¿Fácil o difícil? Fácil ¿No? Dicte Fácil También me pide El tiempo A ver Haremos también El tiempo Saque capturita A la 1 A las 2 Y a las 3 Cambiamos Cambiamos Vamos con el siguiente ejercicio Parábola completa Fíjese Dice Una pelota de fútbol Es lanzada Con una velocidad De 15,24 Arreglamos aquí Porque he copiado La gráfica del anterior ¿No? Para aprovechar 15,24 Anotemos Por favor 15,24 Metros Sobre Segundos Con un ángulo De 60 grados Anotemos El ángulo De 60 grados 60 Grados Con la horizontal Calcular El tiempo De vuelo El tiempo De vuelo Es Desde que lanza El proyectil Hasta que llega Al piso Ese es El tiempo De vuelo Señores Me pide El tiempo De vuelo Vamos a Recusir Perdón A nuestra Fórmula De tiempo De vuelo Parábola Completa Y es esta La fórmula Del tiempo De vuelo ¿Dónde está Tiempo De vuelo? ¿Dónde está Tiempo De vuelo? Aquí está De beige ¿Dónde estamos? Aquí está El tiempo De vuelo ¿No es cierto? Vamos al ataque Tiempo De vuelo Estamos ocultando El tiempo De vuelo Vamos Tiempo De vuelo Ahí tenemos El tiempo De vuelo Tiempo De vuelo Fórmula El tiempo De vuelo Ustedes pueden Poner TV Es igual A 2 Por la velocidad Inicial 15,24 Por Seno Del ángulo Del ángulo Tita Seno De 60 Grados ¿Qué tal Jóvenes? Sobre Gravedad Trabaje Con 9 No dice Si no dice Siempre Trabajamos Con 9,8 ¿Cuánto Me sale El tiempo De vuelo Maquinistas? Porque nos Falta un caso Más Apure Apure Una pregunta En caso Que me vaya A olvidar Que si o si Aunque no La tengamos Trabajemos Con 9,8 Y trabajo Con 10 Igual No afectaría En nada Se va a afectar En los decimales Unos cuantos decimales Se va a aproximar Pero Se va a aproximar Va a ser Variación En decimales Se van a poder Dar de cuenta Para pescar Las respuestas Si en las respuestas Trabajan con 9,8 Y ustedes con 10 Les va a haber Una variación De decimales Ya tienen que saber Cuáles Ya tienen que pillar Que esa diferencia Al que se acerca Tienen que marcar ¿Entendido? Vamos ¿Cuánto sale? Dícte Tiempo de vuelo 2,69 ¿69? ¿Así? Sí Es Segundos Ya está Se puede redondear 2,7 ¿No? También pueden ver Como Tiempo de vuelo 2,9 Al 6 Se redondea A 7 Segundos Ya está Señores Es así Nada más No se van a olvidar Parábola completa Vamos con algunos Otros casitos más Copia la una A las dos Y a las Tres Vamos con otra Vamos con otra Parábola Incompleta Atiendan Por favor Miren Es una parábola Incompleta No completa Su trayectoria La parábola Miren En este caso Antes de Completar O puede Completar Y pasarse Es lo mismo ¿Qué vamos a hacer? En este tipo De parábolas Incompletas Todas las Incompletas Recusimos Recusimos a las Fórmulas Que hemos Utilizado De las Hermanas Gemelas De estas Fórmulas Mire Estas Fórmulas De X Vamos con X Primero Trabajando con X Mire Recusimos a las Dos Dos Fórmulas Listo Aquí está Para X Vamos Para X Anotando Lo que tenemos Un jugador De básquetbol De 2 metros Ahí está El jugador Lanza Un tiro A la canasta Desde una Distancia Horizontal De 10 metros Como se muestra En la figura Si tira A un ángulo De 40 grados Aquí está El ángulo Con la horizontal Con la horizontal Con la horizontal ¿A qué velocidad Inicial Debe tirar De manera Que el balón Entre al arco Sin golpear El tablerón Al aro Perdón Sin golpear El tablerón Entonces Me pide La velocidad Inicial Esa es la misión Al ataque Vamos con la primera Fórmula Distancia Tenemos Unidades Metro 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 Trabajemos Entonces Con solo numeritos 10 10 Es igual Velocidad Inicial No hay Coseno De Coseno Del ángulo 40 grados Por tiempo ¿Hay tiempo? No hay tiempo Ya está Qué fácil ¿No? 10 Queda Señores Ayúdenme Por favor Coseno De 40 grados ¿Cuánto es? Coseno De 40 grados 0 0,76 Se puede Sedondear A 0,77 ¿No? 0,77 7 adelante Y queda Velocidad Inicial Por el Tiempo Hasta ahí Me quedo No puedo avanzar Más Vamos Con el Siguiente Con la siguiente Fórmula La siguiente Fórmula Ya conocen A la siguiente Fórmula La siguiente Fórmula Aquí está Ahí está La siguiente Fórmula Miren La siguiente Fórmula Anotamos Porque son Hermanas Gemelas Trabajan Juntas Estas Fórmulas Ataque Reemplazamos Miren Altura Máxima Hay dos Alturas Una Altura Dos Alturas Esta H Mayúscula Depresenta La mayor Altura El más Grande El más Grande Es 3,05 3,05 ¿Entendido? Ahora sí Ya saben Cuando se anota Ese H Mayúscula Cuando es una sola Altura Cero Se pone Altura La otra Altura Es dos Metros El chiqui El peque Más Velocidad Inicial Anotamos Por seno De 40 grados Seno De 40 grados Por el tiempo Que no hay Menos Un medio Gravedad No hay Gravedad No me dice Con cuánto En la orden 9,8 Por tiempo Al cuadrado 3,05 Queda 3,05 Igual Dos Queda Más Mire Seno De 40 Cuánto Es Por favor Seno De 40 Señores Seno De 40 Será Como Dice Por 4 Está Bien Lo que Dice Su Compañera De 0,64 0,64 Muy bien Muchas gracias Señorita y caballero 0,64 Velocidad Por Tiempo Velocidad Inicial Por Tiempo Menos 9,8 Por 1 Es 9,8 Dividido 10,05 Queda Queda Ya Acabamos Ya Acabamos Fuerza Fuerza Dos Más 0,64 Queda 0,64 Paréntesis Velocidad Por Tiempo Miren Velocidad Por Tiempo Puedo Calcular Calculemos Velocidad Por Tiempo 10 Sobre 0,77 Eso va a ser igual A velocidad Inicial Por El Tiempo ¿Cuánto Es 10 Sobre 0,77 Dicte Dicte 10 Sobre 0,77 ¿Cuánto Es 10 Dividido Entre 0,77 Qué Barbaridad 98 ¿Y eso a cuánto Se puede Redondear? A 13 A 13 Ya anotaremos ¿No? Ya es 98 99 Todavía va a ser 13 Igual A velocidad Inicial Por El Tiempo ¿Ya está? Velocidad Inicial Por El Tiempo Es 13 Velocidad Inicial Por El Tiempo 13 ¿Qué tal Vieras? Menos 4,9 Tiempo Al Cuadrado 305 Queda Digo 3,05 Ya estamos Terminando A la Calculadora Por Favor Esta Operación 2 Anote 2 Más 0.64 Por 13 El El Resultado Es 10,32 10,32 Menos 4,9 Tiempo Al Cuadrado Así ¿No? Este Está Con Negativo Al Primer Miembro Con Positivo Anotamos Con Positivo Ya estamos Acabando Ya queda Unos Cuantos Segundos Nomás Para Terminar 4,9 Tiempo Al Cuadrado Positivo Queda 10,32 Está Con 3,05 Al Primer Miembro Menos 3,05 Directo Voy a hacer El Despeje Tiempo Va a Quedar El Cuadrado Al Otro Lado Primero A Dividir ¿No Ve? 10,32 Menos 3,9 10,32 Menos 3,05 Es Que Estoy Hablando ¿No? 3,05 ¿Cuánto Le salió? Le salió 7,27 Si ¿No? Confirmado Positivo Sobre 4,9 Pero El Cuadrado Como Raíz Cuadrada ¿Cuánto Había sido El Tiempo? Vamos Con El Tiempo Ya Encontramos El Tiempo Raíz Cuadrada De 7,27 Dividido Entre 4,9 El Resultado Es 1,21 1,22 Perfecto Jóvenes Confirmado Confirmado Si Eso Gracias Señorita 1,22 Eso no necesito Me pide Velocidad Inicial Entonces Miren Velocidad Tiempo A dividir 13 Sobre El Tiempo Esa va a ser La velocidad Inicial Volteando Velocidad Inicial 13 Sobre 1,22 ¿Cuánto Me sale? La velocidad Inicial Es 13 Sobre 1,22 10,65 ¿Ve? La variación Por los Redondeos ¿Ve? Esa es la variación Por los Redondeos 10,65 Metros Sobre Segundos Hay que En estos casos Siempre hay que Tratar de Trabajar Con dos Decimales ¿Ya? Dos Decimales En algunos Con dos Con uno Hemos trabajado ¿Listo? Ahí está La velocidad La variación Esta pequeña Diferencia Es 9,33 10,65 Por los Decimales Aquí hay que Muchos Redondeos Algunas cosas ¿Entendido? Damas y caballeros Me va a dar Siempre la respuesta Trabajando Con las dos Fórmulas Con las dos ¿Listo? Damas y caballeros Tal vez está trabajando Con 10 también A ver Van a hacer la prueba ¿Ya? Con 10 Tal vez en el problema La gravedad ¿A quién le gusta Trabajar con 10? A uno de ustedes Creo Eso es Bien Damas y caballeros Eso sería Todo por hoy ¿Han entendido? Sí, ¿no? Miren Trabajan con las dos Fórmulas Listo Les voy a mandar Esta práctica Para que vayan trabajando Nos vemos El día de Mañana Chau, chau Jóvenes Descansen Que descansen En paz Chau, chau